Amigos, bienvenidos. Las historias que les vamos a contar corresponden a niños con una condición especial. Nacieron con el síndrome de Larón, una enfermedad genética que no les permite alcanzar una estatura normal. Pero tienen una esperanza, una medicina que se ha probado en otros países y que ha permitido a varios niños desarrollarse hasta una altura de un metro y cincuenta centímetros. Pero hay obstáculos económicos y éticos por los que la medicina todavía no se suministra en Ecuador. Carolina Mela nos cuenta la lucha de un grupo de padres para que sus hijos cumplan el sueño de crecer. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Todos los días él nos pregunta, nos dice, mami, ¿por qué así? ¿Por qué yo soy así? Entonces mi respuesta y la respuesta de mi esposo siempre ha sido, Santi, no todas las personas son altas. Hay personas bajas, hay personas altas, hay personas blancas, hay personas morenas, de todo mando Dios. A ti te tocó ser pequeño, la mami es pequeña y el papi también, pero podemos luchar con eso. Y todos los días, no hay un día en que él no se acerque a la pared y diga, hoy, hoy crecí un poco más. Él sabe y cada vez que en la calle le dicen, hola bebé, nos regresa a ver y le dice, no soy un bebé, soy un niño y voy a cumplir seis años. Santi tiene seis años, pero tiene la estatura de un niño de tres. Tiene el síndrome de Larón, una enfermedad congénita que afecta al receptor que procesa la hormona de crecimiento, lo que no le permite desarrollarse. La pediatra nos decía, bueno, este mes Santi creció medio centímetro, este mes Santi no creció nada. La doctora dijo, no, o sea, esto no me está gustando porque no va creciendo constantemente como lo debe hacer un niño. La endocrinóloga al primer momento que lo vio dijo que podría ser síndrome de Larón. Y nos negábamos, no, él no tiene nada. Nos manteníamos en eso. Santi está en segundo de básica y es uno de los mejores estudiantes. En la escuela lo primero que pedimos es que por favor lo traten igual, porque no es diferente. Entonces eso le ayuda mucho, es el día a día, la vida en realidad. Tiene un sueño, el de crecer, pero no se desanima. Usa un banquito para pasar a la pizarra. Y si algo está más alto, sus compañeros de clase lo ayudan. Y eso sí, ante cualquier obstáculo, jamás deja de practicar su deporte favorito. El fútbol. Día a día, él es el que nos saca a jugar, de que nos dice en qué te ayudo. Él es el que nos ayuda en la cocina, el que nos ayuda a ver al hermano, el que escoge la ropa, lo que se quiere poner, el que dice cómo se tienen que hacer las cosas, el que nos saca de la casa a comprar una película para ver todos en familia. A comer canguil. Él es el que nos hunde. Él es el que nos hunde. Como él, hay unos 250 casos en todo el mundo. Y en el Ecuador se concentran alrededor de 100 entre niños, jóvenes y adultos. La gran mayoría están localizados en el sur, en la población de Balsas, en la provincia de Loro y otros casos en Loja. Pero en el último año y medio, el Ministerio de Salud, a través de los médicos del barrio, han diagnosticado clínicamente 32 nuevos casos en otras partes del país. Él es Víctor. Tiene seis años. Tiene el síndrome de Larón. Todo el embarazo fue normal, fue un embarazo tranquilo. De un momento a otro fue una emergencia al hospital, cesárea, salió el niño. Recuerdo tanto un domingo, Día de la Madre. Fue la mañana, fue mi regalo el Día de la Madre. A los siete meses ya Víctor tuvo su diagnóstico definitivo. Ahí fue cuando conocí qué era el síndrome de Larón. Nunca lo había escuchado en realidad. ¿Y para usted ese momento? Fue de... Su vida transcurre como la de otro niño de su edad, pero con menor estatura. ¿Cuánto mide ahora mismo? Aproximadamente 81, 82 centímetros no más. ¿Cuánto debería medir? Por lo menos ya un metro, un metro cinco. Eso ya lo hicimos el otro día. Sí, de verdad. La cama de él es un poquito más baja. Hoy le hicimos una especie de escalerita para que él pueda subir. Si quiere andar en bicicleta todavía no llega. Y el tema de conseguirle no ropa, sino zapatos. Él actualmente tiene una talla de un niño de dos años. Mariela se aferra a una esperanza. A una medicina que le han suministrado a otros jóvenes en España y Estados Unidos. Y es la única medicina, no hay ningún genérico, es la única medicina que les puede ayudar. No hay más. Esta petición ha llegado a instancias legales. En el 2010, un grupo de padres de familia con hijos que tienen el síndrome de Larón presentó una demanda contra el Ministerio de Salud para que entregue el tratamiento, que se llama INCRELEX, y que solo una farmacéutica en el mundo la produce, gracias a los estudios que realizó un científico en el Ecuador con personas con síndrome de Larón. Un tribunal penal en ese entonces falló a favor de los padres. Para el 2016, la Corte Constitucional ratificó la sentencia y volvió a exigir al Ministerio de Salud que entregue la medicina. Han pasado dos años y los niños siguen esperando por esta. En diciembre del 2016 da un plazo de 90 días al Ministerio de Salud, a Larza y a Finanzas para que ejecuten todas las gestiones pertinentes a la adquisición del medicamento. Ya mismo son dos años y no llega el tratamiento para los niños. El tiempo pasa y también la posibilidad de ellos de crecer. La eficacia de la medicina se da sobre todo en la etapa de crecimiento. Ya a algunos de los padres que iniciaron la demanda en el 2010 se les acabó el tiempo. Los hijos cumplieron la etapa de desarrollo y no podrán recibir el tratamiento. Hay un caso en Argentina de un niño que inició el Ministerio de Salud Pública de Argentina, el Hospital de Córdoba. Llevó este trámite de lo que es la adquisición del medicamento por varios años hasta que lo consiguieron. Y el niño en un año creció casi 10 centímetros. Mariela, ¿qué serían 10 centímetros en la vida de su hijo? Mucho. Mucho porque él podría, primero, al momento de conseguirle ropa, ya no tendría que estar en la sección de bebés. Podría llevarlo a comprar ropa de un niño de su edad. Podría andar en bicicleta. Podría subir y bajar las escaleras sin el miedo de pronto que se vaya a resbalar porque el pie no le llega. Cosas así. Y para un futuro. Espero que se cumpla la sentencia. Tenemos la ley a nuestro favor, pero no sé si la voluntad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene su postura frente a la demanda de los padres. Nuestra principal preocupación con el medicamento tiene que ver es que la sentencia de la Corte menciona que tiene que ser entregado en el contexto de un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un experimento que se realiza en seres humanos para demostrar la eficacia y, eventualmente, también la seguridad de un medicamento. Se quiere hacer experimento en los niños. Existe un caso de un joven ecuatoriano que recibió el tratamiento en España. ¿Es efectiva la medicina? Ya se lo contamos al volver. Al volver la segunda parte de esta investigación sobre los niños con síndrome de Larón, niños que sueñan con crecer. Esto es Ecoavisa y su visión 360. Quinta temporada. Y no lograba entender. Decía, ¿por qué entre todas las personas del mundo me tuvo que tocar a mí? El niño, cuando era bastante pequeño, como que no lo noté. Era un niño inocente y no lo notaba. Pero ya cuando fui creciendo un poco, sí, obviamente me iba dando cuenta. Me sentía como el típico rarito de la clase. Era muy diferente el resto. Incluso eran las formaciones, siempre tenía que ser el primero. Porque formaban de acuerdo a la estatura. Y ahí me iba dando cuenta. ¿En algún momento alguien te hizo bullying o algo de eso? Sí, durante toda la infancia, en el colegio, siempre fui como que el objeto de bullying. Alberto ha cargado con las miradas de las personas durante mucho tiempo debido a su estatura. Por eso esta vez no quiere exponerse de nuevo. Y prefiere no mostrar su rostro. Tiene el síndrome de Larón. Pero en él ocurrió algo. Creció. Tenía 14 años cuando su madre lo llevó a España para conseguir que le dieran el tratamiento INCRELEX, que estimula el receptor de la hormona de crecimiento. No fue bastante fácil porque no tuvimos ayuda de nadie. También tuve que estar internado como tres, cuatro días. Para ese entonces, Alberto medía un metro catorce centímetros. Ahora, a sus 21 años, mide un metro cincuenta y dos. Superó todas las expectativas. Sin embargo, no fue solo el efecto del medicamento, confirma el doctor Jaime Guevara, que viene investigando el síndrome de Larón desde hace 30 años. Estudia otras posibilidades para que las personas con el síndrome puedan crecer a través de la alimentación. Lo que empezamos es a cambiar la nutrición. ¿Qué es lo que sucede? Hay una serie de... Debajo, si esta es una célula, aquí debajo, una vez que se pega el IGF-1, activa varias proteínas de una cascada que puede llegar hasta el núcleo de la célula. ¿Ok? Yo sé cómo activar ciertas proteínas para hacerle un pequeño bypass a IGF-1. Yo tengo tres pacientes que los he hecho crecer a 1,40 cambiando las reglas nutricionales. Con el IGF-1, esos pacientes pienso que me hubieran salido unos 55 por ahí. Con esta posibilidad, sueñan los padres para sus hijos que tienen el síndrome de Larón. Pero el sueño se dilata en trámites y objeciones para importar la medicina al Ecuador, procesos de los que ni siquiera se les informa. Después de que la Corte Constitucional emitió una sentencia en el 2016 a favor de los padres, ordenó al Ministerio de Salud a que entregue el tratamiento a los niños con el síndrome. Dentro de la sentencia está aprobado este documento, realizado por el doctor Guevara. Es el protocolo de seguridad y eficacia del tratamiento que él utilizaría para suministrar la medicina. Pero para el Ministerio de Salud, esto, en pocas palabras, es un experimento clínico, con una medicina que consideran altamente peligrosa. Nosotros lo que planteamos es que no se puede hacer un ensayo clínico utilizando un grupo de pacientes sanos. Esa es la primera cosa. Este es un medicamento que ya está aprobado para algunas indicaciones y que, por tanto, la propia justificación de realizar un nuevo ensayo clínico tendría que ser muy, muy, muy sustentada. Porque yo no le puedo someter a un ser humano, en este caso a un niño, a probar una cosa que ya ha sido probada antes en condiciones muy controladas. ¿Sabe cuál es el experimento? Aplicar la medicina y medir la talla. Ese es el experimento. Pero cuando se mide la talla, talla, peso, los pliegues cutáneos, cuando se mide eso y cuando se mide en el laboratorio, que no le dé anemia, el experimento no es experimento. Se llama buena práctica clínica. A mí me gustaría que se me diga en la cara que quiero experimentar con niños para que me digan cuál es el experimento. Pero lo que sí sé, lo que sí sé, es que ellos tendrán que leer lo que yo digo para hacer las cosas bien y si no, ahí sí estarían haciendo un experimento. El protocolo indica que se aplicarán dosis inferiores a las recomendadas por la farmacéutica, que según otros estudios previos que el doctor Guevara ha hecho y que han sido publicados en revistas especializadas en medicina, se consiguen buenos resultados y se reducen los riesgos y efectos secundarios que provoca el tratamiento. La dosis recomendada por el FDA es de 120 microgramos por kilogramos de peso. Yo me di cuenta que una dosis menor era válida y lo comparé por dos años y aquí está el documento. En esta foto se resume todo. Mire, aquí tenemos tres pacientes tratados a la dosis de 120 y aquí tenemos un paciente tratado a la dosis de esta institución. ¿Entonces es una dosis menor? Una dosis menor. ¿Por qué? Hay razones demasiado lógicas que empecé a explorarlas en el año 1997. Según el especialista, el tratamiento es efectivo si es bien suministrado y los niños podrían alcanzar un metro cincuenta de estatura, dependiendo de otras condiciones como la talla genética de la familia y la alimentación. Por eso los padres temen que estas divergencias entre el especialista en el síndrome de Larón y el ministerio provoque que el tratamiento no sea bien suministrado y causen un daño mayor a sus hijos. En Estados Unidos existe el caso de una niña de 11 años que la medicina no ha cumplido los objetivos deseados y por el contrario le ha causado varios estragos por los efectos secundarios. Su madre, por recomendación de los médicos de allá, que nunca antes habían tratado un caso así, viajó a Ecuador para consultar la dosis con el doctor Guevara. Es una medicina que si no se sabe utilizar van a tener problemas. Reacciones en la piel, reacciones en el cerebro, en los ojos, o sea, todo el cuerpo. ¿El ministerio de salud tiene a los profesionales ya capacitados con el tema del síndrome de Larón para cuando esta medicina entre? El doctor Guevara es un médico investigador experto en el síndrome de Larón, pero no es la única persona que puede prescribir el medicamento de ninguna manera. De hecho, para poder prescribir el medicamento, nosotros efectivamente vamos a iniciar un programa de capacitación fuerte a aquellos médicos que van a estar en la capacidad de prescribir y dar seguimiento a estos niños que reciban el medicamento. Yo no soy un obstáculo, yo lo único que soy es una ayuda. Sería estúpido pensar que el mayor sueño de mi vida, que es tratar a estos niños, yo lo mismo lo obstaculice. Al revés, si el ministerio me llama y le he dicho a la ministra, no una vez, varias veces, tenga la bondad, en el momento en que usted quiera que yo sirva esto, dígame cómo les ayudo, punto. Dígame qué quieren que haga. Después de ocho años desde la primera demanda que ganaron los padres ante un tribunal penal, la farmacéutica tiene el registro sanitario para ingresar el tratamiento al país. Hemos podido realmente evidenciar un interés de la empresa que produce el medicamento para que el medicamento INCRELEX pueda entrar al territorio ecuatoriano. En este momento se encuentra en espera que se le fije un precio para importarlo. Un proceso que puede durar un par de semanas más. Después de eso, el ministerio podría hacer la importación. ¿La medicina entrará al Ecuador? ¿Ustedes van a permitir que se suministre? Por supuesto, no tenemos ninguna prohibición para hacerlo. ¿Aún bajo este marco de este ensayo? El ensayo es, nosotros no vamos a administrar el medicamento en el marco de un ensayo, lo vamos a administrar como cualquier otro medicamento. Sabemos muy bien cuántos niños tenemos registrados, sabemos dónde están, sabemos dónde viven y a partir de ahí asegurar que el medicamento llegue de la forma más segura a los niños que lo necesitan. Hasta Balsas, en la provincia de Loro, llegó un grupo de padres de distintas partes del país con sus hijos que tienen el síndrome del Arón. Comparten las anécdotas alrededor de las enfermedades de los niños, como diagnósticos erróneos e incluso a algunos, les han suministrado hormonas de crecimiento confundiendo el síndrome. O iban los médicos al domicilio a avalar o al niño, no sabían qué era. ¿No sabían qué era el síndrome? No, me decían, díganme de qué se trata. Y tenía que explicarles a todos. Y como siempre cambian los médicos, tenía que explicarles otra vez. Todos pensaban que eran otro tipo de enanismo. Le digo, no, no es un problema óseo, es un problema hormonal. En la sentencia te decía que te tenían que dar ayuda psicológica a los niños, pero hasta ahorita es nada. ¿No había psicólogo? No, no, nada, absolutamente nada. Llegan a hacerte solo trabajador social, a preguntar en qué trabajas, cuántos años tiene el niño. No, este, información básica que requieren para llenar una hoja de datos nada más e informar al Ministerio de Salud de que sí han hecho las visitas. Pero de ahí lo que nosotros queremos realmente es la medicina. El Ministerio de Salud tiene registrado 35 pacientes y da seguimiento a través de visitas médicas en cumplimiento de la sentencia. Para eso ha capacitado además a 26.000 médicos a través de su plataforma web. Pero la rotación del personal, aseguran, provoca que esas fallas continúen. Y que para eso también debería intervenir el sistema de educación. Fisimilicio, ¿usted cree que para el próximo año los niños ya puedan estar recibiendo la medicina? Al ritmo que hemos caminado en los últimos meses yo creo que sí, que es posible. Una espera que comienza a desesperar a los padres a medida que el tiempo pasa. Y resulta irónico porque en su pequeño cuerpo guardan lo que podría ser la solución para curar la diabetes y el cáncer según los estudios que realizó el doctor Guevara. En ellos podría estar una importante ayuda para la humanidad. Sin embargo, a ellos la ayuda para crecer todavía no llega. El nombre es parte fundamental de la identidad de una persona. Algunos creen que define la personalidad y otros la vida. Según datos del INEC, en Ecuador alrededor de 300.000 personas tienen un homónimo perfecto. Es decir, que comparten exactamente el mismo nombre y apellido. Esta coincidencia puede llegar a tener graves complicaciones si es que la otra persona, por ejemplo, ha sido señalada por un crimen, un asesinato o una violación. Visión 360 relata historias de ciudadanos cuyo único delito ha sido llevar su nombre. En Ecuador hay 16.3 millones de habitantes. Cada persona es única, no solo por sus rasgos físicos, sino también por sus datos de identidad personal. Los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, número de identificación, estado civil, incluso la firma y huella dactilar permiten diferenciar a una persona de otra. Sin embargo, tan solo coincidir en los nombres y apellidos de otra persona puede convertirse en un problema que lo puede llevar hasta la cárcel. El es Franklin Rolando García, nacido el 8 de noviembre de 1972 en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Actualmente es taxista informal y usa su vehículo para recorrer las calles de su ciudad natal. No le va tan bien. Los pasajeros son escasos. Evitan subirse en su carro por desconfianza al no ser de color amarillo. Y a Franklin no le alcanzan los recursos para integrarse a una cooperativa. Es obvio que lo que gana apenas le alcanza para la comida de él y su madre. Él vive así porque el nombre que lleva le cambió la vida hace 22 años. Franklin era trabajador petrolero y se dedicaba a la perforación en Lago Agrio. Pero un día fue detenido. Lo acusaron de haber robado una casa. En el año 96 me fui con unos dos amigos a un centro de diversión nocturna. Unos dos amigos más. Ingresando yo a ese centro, ni bien ni me sentaba, justo entró los policías a hacer batidas. A hacer batidas y comenzó a pedir papeles a todo el mundo. Y me tocó el turno a mí y me dice el señor sus papeles. Y le indico mi cédula y me dice, ¿tú eres Franklin García? Digo, sí. Entonces me cogen de ese club nocturno y me comienzan a golpearme y me llevan al patriciario que le devuelva un VHS y una televisión. Le digo, oiga, ¿pero qué televisión me dice que le devuelva eso? Franklin permaneció 10 días en un centro de detención provisional en La Tacunga mientras lo investigaban. La policía, la fiscalía sabía cuál la andaba robando en ese entonces. Sí había un Franklin García que me confundieron con un Momoni. Así como escuchó, a Franklin lo confundieron con otra persona que llevaba su mismo nombre y apellido, que vivía en la misma ciudad y tenía antecedentes penales. El problema empezó cuando su nombre fue subido al Sistema Integrado de Información de la Policía Nacional. Entonces habían privado de la libertad a la persona equivocada. Según Franklin, esta fue la razón por la cual lo despidieron de su trabajo y desde entonces nadie lo volvió a contratar. A los 11 meses me despidieron. Nunca supe por qué me despidieron. Y así comencé de compañía en compañía a buscar el trabajo y me despedían. Me despedían y me despedían. La mala coincidencia de su identidad lo llevó a emprender un vía crucis para limpiar su nombre del sistema. Acudió a todas las instancias legales y a todas las autoridades para que rectifiquen el error. En 2016 se realizó la corrección y actualmente no registra antecedentes penales en el sistema informático policial. Pero el daño ya fue hecho. Su vida nunca volvió a ser la misma. El error policial ha hecho de su vida un drama. Y sean un ejemplo para que la policía ya no vuelva a cometer estos errores. Y ya no le tengan a la gente inocente así. Ya no vuelva a cometerlo por homónimo, ¿sabe? Ya no le vuelva a meter preso a nadie sin verificar si es de esa persona. O ya no le vuelvan a meter preso por cualquier cosa y le fiche. Mario Melo conoce de cerca el caso y asegura que existió una vulneración de derechos humanos por la escasa eficiencia por parte de las autoridades. Ese registro le causó un daño por más de 20 años al señor Franklin García. Eso es lo que no es tolerable. Si se produce el homónimo, el Estado rápidamente debe constatar la identidad de la persona detenida, la persona restringida e inmediatamente restituirle sus derechos. Usted puede estar seguro que su nombre es único. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esté entre las 300 mil personas que, según el INEC, tienen un homónimo perfecto. Es decir, que sus dos nombres y dos apellidos son exactamente iguales. Compartir estos datos con alguien más puede traer inconvenientes. Peor aún si la otra persona tiene antecedentes penales o está siendo buscada por la justicia, como fue el caso de Franklin. O lo que ha tenido que afrontar la exasambleísta María Verónica Rodríguez Delgado, nacida en mayo de 1972, quien en sendas ocasiones ha sido detenida en el control migratorio porque su nombre consta en la lista de fugitivos en Estados Unidos. Cuando llegué al aeropuerto de Miami, me detuvieron por alrededor de tres horas cuando estaba haciendo el chequeo migratorio. Cogieron mi pasaporte y me dijeron que yo no podía continuar mi viaje, que tenía que ir a una sala de migración. Me dijeron que había una María Rodríguez Delgado, nacida en mayo de 1972, que era nacionalidad mexicana, a la cual buscaban porque era una persona que había delinquido en Estados Unidos. Mismos nombres, mismas fechas. Una situación similar vivió Juan Carlos Aguilar Alvarado, quien trabajaba como piloto comercial en Guayaquil. En 2017 solicitaba un permiso de salida del país y la respuesta que Migración le dio llamó su atención. En esa época se necesitaba el permiso de salida del país, de hacer un curso. Fui a sacar ese permiso de salida del país y me encontré con la novedad que había una orden de detención con una persona con mi mismo nombre, un homónimo. Un homónimo que tenía una boleta de detención por homicidio en Machala. A este Juan Carlos Aguilar le tomó un año para que las autoridades verifiquen que no se trataba de la misma persona. Le emitieron un documento para presentarlo en el aeropuerto, porque ni su número de identificación le era suficiente. Cuando obtuve esta documentación que le acabo de leer, me dijeron que vaya al aeropuerto opuesto y esto lo llevase como cédula. Entonces esto tenía que presentar. Pero hay peores casos como el de segundo Lauro Guamán Medina. Él estuvo detenido durante un mes en Loja por un crimen que no cometió. Su único delito fue llevar el nombre de un delincuente, tener un homónimo perfecto. Por la confusión, Segundo fue sentenciado por violación y tenencia ilegal de armas en Zamora, Chinchipe. El homónimo de Segundo ya estaba preso desde el 2009, pero no tenía cédula de ciudadanía. Por lo tanto, no aparecía ni en el sistema policial ni en el registro civil. Detuvieron al equivocado. No investigan bien, cogen por coger y nos meten a preso sin ser culpados. La justicia tiene que, tienen que revisar bien. Cuando se dieron cuenta del error, su abogado inició una cruzada por su liberación. La legislación en materia penal, procesal, habla de identificar los datos del procesado y del acusado. Los datos no solo son los nombres, es el número de cédula, el edad, los padres, ¿cierto? Verificar, eso. Yo creo que en la actualidad no debería darse, pero se da. Desde la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional, la versión es distinta. Esta administración maneja el CIPNE-3W, un sistema informático integrado de la Policía Nacional que contiene datos de las personas privadas de libertad o aquellos requeridos por la justicia en toda la región. El director general desmiente la posibilidad de capturar por error a una persona que sea un homónimo. Podemos certificar que por parte de la policía en ningún momento se puede ingresar un homónimo para una orden de detención. No existe. No existe por los diferentes campos que tienen que ser validados. Es imposible que pueda registrarse una persona, una orden de detención a otra persona. Pueden tener los mismos nombres, pueden tener los mismos apellidos, pero van a tener diferente número de cédula. Las historias de Franklin, Verónica, Juan Carlos y Segundo son una muestra de las consecuencias de tener nombres iguales. Sin embargo, la identidad de una persona no se limita únicamente a un nombre y un apellido. Constituye un conjunto de rasgos o particulares que permiten distinguir a un individuo de otro en conjunto. Por ejemplo, ellos se llaman exactamente igual, pero nacieron en diferente fecha, en diferente lugar y tienen un número de identidad único. Al igual que su firma y huella dactilar. Esto los hace personas totalmente distintas. Bajo esta explicación, para el registro civil, entidad encargada de la identificación y cedulación a nivel nacional, la posibilidad de tener un homónimo es nula. El homónimo, si bien es cierto, tiene su definición técnica, pero dentro de las características de identidad de nuestra institución, pues va mucho más allá. Una persona está compuesta su identidad no solo de un nombre y un apellido. A más de información demográfica como la que se considera la procedencia familiar, existe información biométrica, como es su foto, firma y huella, que le hace que el uno no se parezca del otro. Dos de los casos que hemos contado en este reportaje le han representado al Estado ecuatoriano demandas en cortes internacionales. Las autoridades públicas hoy cuentan con modernos sistemas de identificación que les permite cruzar información entre sí. Pero es claro que aún se cometen errores, a un costo muy alto para quienes tienen la desgracia de contar con un homónimo. Y se someten a un sistema tecnológico perfecto, pero que en la práctica aún no lo es. El equipo de Visión 360 continúa en sus labores de investigación y producción para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un avance. Una nube de denuncias e ilegalidad descubre a la Asamblea Nacional. Los protagonistas, asambleístas y asesores. ¿Con qué sueldo ingresó usted? Con un sueldo de 1.394 dólares. A más o menos a la cuarta semana de estar trabajando hoy ya para recibir mi primer sueldo, La asistente se acercó y me dijo, mira, tienes que separar esta parte del dinero porque de aquí tiene que salir 400 dólares para pagar la cuota de Alianza País. El asambleísta abusó prácticamente porque pedía una cuota muy alta. En mi caso me pedía, a un principio me pidió mil dólares. Los que cobran y los que pagan los conocidos y casi normales diezmos. ¿Y por qué usted nunca se negó? Porque necesitaba. Porque como todos los funcionarios que ahora estamos saliendo a denunciar, necesitamos del trabajo. Y lamentablemente sí es lamentable aceptar las condiciones de ellos. Un ruidoso secreto que se escapa de los pasillos y despachos de algunos asambleístas. ¿Cómo responde usted a estos recibos de los depósitos que hacen en su cuenta? ¿Eso está mostrando ella a través de un chat y conversaciones donde usted le pide el dinero? No, no hay, no hay, no hay nunca porque yo nunca me hablé con ella de esos temas, jamás. Un sistema que no es exclusivo de la Casa de Todos. Yo creo que la asamblea tiene que tomar las acciones que sean necesarias para un proceso de depuración. Pero resulta que no solamente es la Asamblea Nacional, sino otras entidades del Estado. Físico El Téc寞 Físico El Téc寞 Más Y según sabemos, falleció de contado. Escucharon gritos desgarradores, salieron a observar qué sucedía, no encontraron a nadie en la calle, obviamente porque el crimen estaba sucediendo dentro de la propiedad. Yo me desesperé y le digo, ¿qué pasó, mi hijita? ¿Quién te topó? No me quería avisar. Después, mi hijita, por favor, dime quién te topó, me dice un profesor de la escuela. Solo los casos que llegan a tener como alguna cobertura mediática son a los que les prestan atención. El sistema judicial aplica en esta sociedad. Siempre va a haber delincuencia. Ese es un perezoso de dos dedos. Su mamá ha atropellado y encontraron a nadie encima de ella, aún vivo, la mamá muerta. Hay una costumbre por desconocimiento y también por irresponsabilidad de creer que los animales silvestres son mascotas, son como perros o gatos, que produce un daño terrible a la naturaleza, al ambiente, porque cuando sacas un animal silvestre de su hábitat, prácticamente lo matas. Hay una depredación hacia la naturaleza como tal. Es el mismo hecho de actividades humanas, el mismo desarrollo urbano. Seguimos expandiéndonos horizontalmente. Cuando deberíamos decir, ok, yo voy a proteger la naturaleza porque sé que del cemento no voy a comer. La realidad de la fauna silvestre aquí en Ecuador está muy dejada de lado. El ministerio ha sido muy claro en que no hay recursos para atender a estos animales. ¿De dónde salen los fondos para esto? De mí, casi todo. Yo diría que al momento el 90% ha sido financiado con mis ahorros. ¿Todos estos animales vienen del Ministerio de Ambiente porque usted los rehabilita para devolverlos a la vida silvestre? Sí. ¿Pero el Ministerio de Ambiente no aporta recursos? No, no. Ellos no tienen presupuesto para esto. No, no. Ellos no tienen presupuesto para esto.